Acta de compromiso para el llamado a licitación de la obra construcción hospital de esta localidad. Suscriben este acta el señor Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Contador Daniel Marcos Malich, junto al señor Intendente de Misión Tacaglé, don Víctor Hugo Leguizamón. Valen los aplausos para esta importantísima acta de compromiso para el llamado a licitación de la obra construcción hospital de Misión Tacaglé.